¿Qué tal amigos de Tijuana? Quiero agradecerles a todos ustedes, a los seguidores, a la afición, a todos ellos de Tijuana y a la empresa The Crash, por haberme hecho un homenaje ahora que fui a Tijuana, en el cual me sentí muy contento por recibir este homenaje que sé que viene de todos ustedes. Gracias a todos ustedes, han sido mis logros, mis idas, mis venidas y todo por ustedes y por empresas como esta The Crash, que sigo adelante. Se los agradezco de todo corazón porque todavía vamos para adelante a ver qué más hacemos. Su amigo Quemonito se los agradece de corazón. Les mando un abrazo a toda la afición de Tijuana y a todos los seguidores de Quemonito y sobre todo a estas empresas que apoyan a uno. Su amigo Quemonito les manda muchos saludos.